Música Ey, viviendo en ese momento, se ha tornado muy difícil Ay, líderes del mundo, escúchame Si vas a tirar, entonces estira Si no te sugiero que sigas tu camino Aquí tu vida peligra Ey, no soy revolucionario, diventiva Subestimas mi talla, no te engañe mi facha, no Mi conciencia se expande, me salen garras y te ataca Cansado ya de vivir, dependiendo de la plata Con las justas te alcanza y si te falta, te mata Yo sé que a nadie le gusta ver Niñas de quince en la calle ya son putas Ver niños casi muertos y yéndose a la cárcel por las drogas Hay que enseñarles el camino, iluminar su ruta La elevación de mi gente es lo que busco Ver la nueva generación, tomar acción me daría gusto Sabe tu perpetua, el calor se siente en la calle Mientras los ricos viven juntos, completamente aparte Si vas a tirar, entonces estira Ey, si no te sugiero que sigas tu camino Aquí tu vida peligra Ey, no soy demás, no más de tus mentiras Estoy cansado ya de los con puro bla 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 Dar falsas esperanzas a los que necesitan más Cuando les falta apoyo, dicen lo que sea Mientras el diablo hace tratos detrás de las puertas Hay que educar, organizar, edificar Contemplar en las acciones que debemos tomar Poder en marcha los planes y seguir la lucha Y basta ya de toda esta maldita disputa Pelea por el bien, con todo tu poder Y decirle a todos estos políticos que dejen de joder Sobreviven, se me ha enseñado a no lidiar con estas ratas Con la apariencia de soldados, pero aquí no te pirata Si vas a tirar, te incertirán Si no te sugiero que sigas tu camino Aquí tu vida peligra Ey, no soy revolucionario de mentira Hay que ser algo, la hora ha llegado Ande que sea muy tarde, la humanidad te está esperando Nuestros líderes son un montón de ábaros pendejos Cada día nos unen más en este hueco Revolución es el camino más aceptable Ya no más compromiso, ya no más fucking falsantes Hay que vivirlo, respirarlo, sí mi hermano Y dedicar tu vida a lo que es tu gusto en estos años Si vas a tirar, te incertirá Ey, si no te sugiero que sigas tu camino Aquí tu vida peligra Ey, no soy revolucionario de mentira Si vas a tirar, te incertirá Ey, si no te sugiero que sigas tu camino Aquí tu vida peligra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!